Yo no te veo en el ámbito de una culpa de mi hijo Si sigo de ser mi mensaje y yo me pide de estar contigo Todo el pelo, no hay todas las cosas que le tengo encima No voy de ti como recuerdo mi anillo, volveré Volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré 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 ¡Adiós! Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas, volveré.